Hola nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia sobre la Fórmula 1 y se trata esta vez del Gran Premio de Rusia. Bueno, como ustedes saben, se ha dicho que el Gran Premio de Rusia, que no se correrá este año de noche, eso es lo que según dijeron los organizadores del Gran Premio en el país soviético, del Gran Premio del país soviético de la Fórmula 1. Y bueno, como ustedes saben, este circuito se estrenó oficialmente el año pasado. Y como ustedes saben, no se correrá el Gran Premio de noche, así que se correrá de día, igual como fue el pasado año. Y bueno, eso es todo lo que ha confirmado el organizador del Gran Premio y además se adelantará la hora de inicio de la partida. Eso es lo que dijeron desde el circuito de Sochi, que como sabemos es un circuito callejero de la Fórmula 1 que se corre en Rusia. Y según lo que dijeron, dice, este año el Gran Premio se iniciará a las 2, tendremos la oportunidad de ver la fascinante carrera de Fórmula 1 un día y una hora antes de lo que hicimos el año pasado. También dice, también se concluye el dicho con que la infraestructura, la infraestructura está ahí para suministrar la energía al sistema de iluminación. Y este ya ha sido comprobado, esto es solo una cuestión de tomar decisiones. Eso son los dichos que se dijeron en Rusia, así que espero que la próxima carrera sea muy emocionante. Bueno, eso ha sido todo, no tengo nada más que decir, soy TF Coyote F1, chao camifuera.